Voces gay en la casa Haciendo música pa' toda la NASA Ando fresh, yo no sé qué es lo que pasa Ya, ya, ya Se te nota en la mirada Cuántas veces me deseaba Y tú no decías nada Y tú no decías nada Sí, el sol Está dando por ti Diciendo eso que quieres de mí Ok, sí, que lo mira a quien chico Ahora soy yo El baby que usted necesita Yo soy el que usted solicita Con solo cuerpo el gusto se necesita Cuando miras y pago esto estoy tan mojadita Yo sé que este flow te pica Yo sé que este flow te pica Y ese flow, tío, me fascina Se te ve que era una decina Te acabo a mojar No he entrado ni a la piscina Ya deja de grabar Esto se va a descontrolar Ok, sí, que lo mira a quien chico Ahora soy yo El baby que usted necesita Yo soy el que usted solicita Oh, no, no Oh, no Si estás so hot Tú tienes hambre Yo tengo un holder Oh, no cuántas booty Tú no la tabla para nada Pero quieres que la clave Dada, 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 d Son sensaciones, muchas emociones Cuando lo siento duro me pide hasta los condones De todos sabores, con variedad de posiciones Estoy en el estoy como todo Mala loca, no hay que esperar Empecemos lowkey, esos manes son grilling Tú quieres otro gig, tú estás toda mojadita Y yo estoy puesto pa' ti Dime que tú quieres que te llegue, tú estoy ready pa' hacértelo Yeah, girl Y lo hacemos y repetimos y repetimos y repetimos Y repetimos todas las manes Que tenemos que quitarlo de hace rato Esa ganita que tenemos, compa, tú y moe Que te noten las caras, que te gustan las beat Las 07, las Percocet Tú no eres María, yo no soy José Así que de todos podemos hacer A tu ex, jejejeje Yo vengo de la esquina como a Cere, jejeje Yo no prometo nada que no puedes hacer Ahora te pareces mi novio No te hablo pa' novio No te hablo pa' novio No te hablo pa' matrimonio Ty te manda, cuando te las patinas No te hablo pa' no te Gracias por ver el video.